A veces es muy difícil encontrar algún lugar que te alegre el corazón Algún lugar donde todo olvidar tu caballo montar y errar en libertad La suave brisa en la frente sentí y descubrí un mundo por vivir Y ese lugar está ahí Quieres por las praderas cabalgar como el viento volarás Verás que encontrarás ese lugar Y en medio del cielo creerás que vas a estar Sobre el arco iris galopal ¡Gracias! La tarde acaba y el sol se pone ya Y las estrellas comienzan a brillar Y tu caballo a la puerta detendrás Cansado le hablarás y él te escuchará La sed y el hambre has de apagar al fin Y la jornada termina para ti Y ese lugar está ahí Quieres por las praderas cabalgar como el viento volarás Verás que encontrarás ese lugar Y en medio del cielo creerás que vas a estar Sobre el arco iris galopal Y en medio del cielo creerás que vas a estar Más tarde música canto y escucharás Y alguna mano alguien te tenderá Y alegremente quizás quieras bailar Y unos ojos mirar que dulces brillarán Felicidades todo esto para mí Tal vez un día lo sea para ti La encontrarás dentro de ti Olé 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 Gracias.